Para que siempre tengas razones y opciones para celebrar, te presentamos el vino de la semana. La variedad o las variedades Turiga Nacional, Turiga Franca, Tinta Roriz, Tinta Cabo, Sousa. La región de Ouro, que a veces nos olvidamos que, aparte de la obviedad del puerto, hay gran gran vino tinto en el norte de Portugal. ¿Que por qué nuestra selección para el vino de la semana? Porque a pesar de que se sale un poquito del rango de precios que habitualmente utilizamos, es un vino verdaderamente imponente y disfrutable. Así que sin más, te presento nuestro vino de la semana. Este es el Meandro Don Vale Meal de Portugal. Un vino del Douro, que como les digo, es una región que hay que verdaderamente atender, porque a veces se nos olvidan los grandes vinos tinto que hay aquí. Cerrado con Bakuban, estuvimos decantándolo. Un vino potente, muy agradable, distribuido en Venezuela por los amigos de Casa Oliveira. Vamos a ver que tenemos acá con esta selección para el vino de la semana. Lo primero que vemos es este color profundísimo, oscurísimo, bien tirándose el púrpura. Un rojo bien, bien oscuro para este, que es el segundo vino de esta bodega Valemma. Vamos a ver que tenemos acá en nariz ahora. Algo de fruta bien oscura. Pregúntete algo como de caramelo quemado al fondo. Vamos a agitarlo un poco para ver que más podemos captar de esta selección para el vino de la semana. Este es el Meandro Don Vale Meal de el Douro. La región del Douro. Y también tiene un carácter floral muy interesante. Flores oscuras, violetas. Y la fruta en cocota, la fruta total y absolutamente cocida. Entonces sin más salud y vamos a probar nuestra selección para el vino de la semana, el Meandro Don Vale Meal. Lo primero que sientes es lo interesante que a pesar de que en nariz se muestra un tanto imponente, tiene ese carácter como jugoso que te hace pensar en el 40% de tu origa nacional que tiene este vino, te hace salivar, te hace pedir la segunda copa. Muy interesante. Te llena la boca pero no necesariamente o casi en ningún caso con astringencia. Más bien te llena con cierto sabor de esa fruta en mermelada que ya habíamos probado y algo por allí, algo por allí también de especias. ¿Qué puedo hacer con este vino? Buen vino para preparaciones evidentemente portuguesas, incluso para ciertas carnes, con ciertos complementos y también para copiar. Un vino muy muy bueno para copiar y para conversar y para hablar del propio vino porque el vino portugués que cada vez viene teniendo más presencia y más carácter es una condición bastante interesante, insisto sobre todo si tomas en cuenta que el Douro habitualmente es conocido por los grandes, los indiscutiblemente grandes vinos de Porto. ¿Qué es cuánto cuesta este vino? Te dijimos que se salió un poquito del rango que utilizamos, alrededor de los 230, 250 bolígares, pero realmente es una opción si quieres conocer algo más de esta península que comparte también con España y los vinos tan tan diferentes y tan tan agradables desde lo conversamos hace poco con unos amigos, desde el Douro hasta el Entello, realmente todo un país diversísimo para aprender de vino. Entonces sin más, será hasta una próxima oportunidad cuando seguiremos disfrutando de todos los placeres que solo una buena copa de vino te puede dar salud y será hasta la próxima semana cuando seguiremos escuchando todas las opciones que el vino de la semana tiene para darte porque gracias a Dios, a pesar de todo, hay muchas, muchas buenas opciones acá en Venezuela. Salud y muchas gracias.